en áfrica central especialmente en las islas del congo se habla de un temido animal con un cuerno enorme y de gran tamaño capaz de hacerle frente a un elefante esta bestia es mejor conocida como emelentonca que quiere decir asesino de elefantes se le describe de un tamaño bastante grande parecido a un rinoceronte más por llevar un largo cuerno de marfil de dos metros de largo es de color verde pálido aunque en otras ocasiones de un tono grisáceo su cuerpo robusto es sostenido por cuatro gruesas patas cortas y tiene una cola parecida a la de un cocodrilo sus mandíbulas están armadas por afilados y poderosos dientes capaz de atravesar hasta la carne más dura este animal es muy temido por las tribus pues afirman que suele cazar y devorar humanos además de enfrentarse con elefantes atravesándolos con su afilado cuerno para dejarlos de sangrarse la posibilidad de la existencia de este ser se remonta hasta 1950 cuando lucien blanquiú jefe inspector de áfrica escribió acerca de una desconocida y feroz criatura más grande que un búfalo y que era considerado de mayor peligrosidad por los pigmeos locales también mencionó que este animal destripa a los elefantes pero no los devora y tampoco permanece por mucho tiempo en la escena también hace mención que 20 años atrás en 1930 se le dio casa a un ejemplar de ese animal en dongu pero sin más datos al respecto en 1981 se debatió más sobre qué era esta criatura incluso llegarse a decir que era un dinosaurio que había sobrevivido hasta entonces pero esta idea fue rechazada incluso por los mismos criptozólogos no fue hasta que en el mismo año el doctor roy mccall en busca de otra criatura legendaria llamada mokelemembe recolectó información dada por los mismos lugareños llegando a la conclusión que se trataba de un ser totalmente distinto apoyando que no se trataba de un dinosaurio que había logrado sobrevivir a la extinción y que se trataba de una criatura totalmente nueva y desconocida se le ha visto en pantanos y con un comportamiento más anfibio esto puede generar confusión llegando a la conclusión de que sólo podría tratarse de un rinoceronte y en todo caso de un hipopótamo pero qué hay del cuerno este detalle lo hace un animal más difícil de catalogar esta bestia es una de las más misteriosas y buscadas por los investigadores y criptozólogos pero hasta ahora no hay noticias nuevas de este raro animal y al igual que otros animales misteriosos por su rara naturaleza puede que sea sólo un mito y quizás nunca se vea de nuevo si el vídeo te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte yo soy zona paranormal hasta la próxima gracias 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 gracias